Yo, hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el martes, tienen esperanza. Para todas las nenas, para todas las nenas, suena, suena, la potencia latina. Latin Vivo, Latin Vivo, la potencia latina. Latin Vivo, Latin Vivo, Latin Vivo. Latin Vivo, Latin Vivo, Latin Vivo, Latin Vivo. Latin Vivo, Latin Vivo, Latin Vivo. Latin Vivo, Latin Vivo, Latin Vivo, Latin Vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Dale busca a tu amiguita vamos para el trio esto esta de corre 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 A verdad que estoy burlao tengo mucha gente en tacky yo me busco mi cuarta to con la chappi tienen que dar mi M efectivo y se Los güeros que jodento lo esquivo Busco la moña busco la paca busco el efectivo busco la moña busco la paca busco el efectivo Busco la moña, 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 busco la paca, busco el efectivo Oye, bajando a tu amiguita que esta vaina está candente, aquí estamos burlaos, aquí no estamos ingentes La hierba en mi bloque por libra se prende, ni si se pasa tu combo se prende Asegurao, acicalao, siempre en la calle Asegurao, acicalao, acelerao Asegurao, acicalao, siempre en la calle Asegurao, acicalao y acelerao Asegurao, acicalao, siempre en la calle Asegurao, acicalao, siempre en la calle Asegurao, asegurao, asegurao corre 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 Ponte ahí Y ponga esa nalga a vibrar DJ Carlos Isea De Ciudad Guayana Joe Justin NR Y ponga esa nalga a vibrar NR ¡Nos fuimos! Tengo un flow como de otro planeta Como extraterrestre, hacienda, pirueta No tengo Lambor, tengo bicicleta Pa' irte a buscar y pa' llevarte a la fiesta Dime que lo que, que lo que, que lo que Voy a pesarte los 1, 2, 3 Dime que lo que, que lo que, que lo que Voy a pesarte los 1, 2, 3 Y ya me pegué, oh Justin otra vez, ey Ya me pegué, oh Justin otra vez Ven a bailar en Tik Tok Ven a bailar en Tik Tok Ponte en pose, dale, let's go Ven a bailar en Tik Tok Ven a bailar en Tik Tok Ven a bailar en Tik Tok Ponte en pose, dale, let's go Ponte ahí, tac, tac, dale ahí Tac, 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 ponte ahí Tac, tac, y ponga esa nalga a vivir Latin People Ellos no aprenden Ellos no aprenden Dime que lo cree, yo vengo pegado A todos ustedes me lo llevé sobrao Ahora sí me llamo porque lo tengo asustado Esta es la segunda y lo dejamos callado Yo no creo en los J que son bondadosos Les quita la careta y son unos que esvidiosos Hablan de lealtad y son con acuerdos chismosos Se ponen celosos cuando me ven exitosos Envidiosos Toda su vida Envidiosos No llevan vida Envidiosos Son envidiosos Envidiosos Sopórtala Envidiosos Sopórtala Envidiosos Apártala Envidiosos 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 Oye, hey, agarra consejo La envidia se mata Con éxito, éxito, éxito Por eso no creo ningún boleta Pura Loca Bruja Feka Como esos que se creen karateka Son como Freddy Krueger pero con teta Primero lo imitan a uno Luego se quitan la careta Ese hombre que le gusta el chisme Es un hombre que usa pantaletas Mientras tu hablas de mi Me hago famoso Con este flow pegajoso 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 Ustedes lo que son Envidiosos 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 Son envidiosos Envidiosos DJ Chalos No te critican ni son puras chocas Ninguno da la talla Ando bendecido por Dios el que no falla Tu estas claro mi flow te desmaya Con esta ya temblar de la segunda ya metralla Te creías tan seria Con jaguar es comedia Le metemos hasta las seis media Y si no corre será una tragedia Igaste . E Y rebota 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 Y rebota 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 Y rebota 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 Yo quiero ver como tu nalga se explota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Y rebota, rebota, rebota Y yo quiero ver como tu naya se explota Esto lo hicimos pa' que mueva la chapa Pa' que baile la corte y la placa Un dembow, rompiendo la bocina Como le gusta a la hija y la vecina Y menéalo, y no le pare Y a tu novio que no le pare Que si se pasa le dame unos pares Un dembow fue lo que yo traje Escuchan, escuchan Y no aprenden Se la pongo fácil Y no aprenden Escuchan, escuchan Y no aprenden Vive criticando Y no aprenden Un dembow 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 Y no aprenden Yo soy loco cuando lo muevo así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminó morando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminó morando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores pero como el tuyo Nunca encontraré Y, yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Y, yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminó morando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminó morando Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ey, yo, qué tal mi gente Por aquí te saluda Jan Press Y te invito a que te vacíes La mezcla con DJ Carlos Izea El DJ que la estás poniendo duro Súbelo 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 Por aquí paso Mira dónde va La que me votó Que ahora viene a rogar Mambo Por aquí paso Ay, sí, hey Mira dónde va Mira la I La que me votó Que ahora viene a rogar Yo te quiero Pero de lejito Yo te amo Pero de lejito Quiero estar contigo Pero de lejito Gente como tú a mi lado Yo no la necesito Yo te quiero Pero de lejito Yo te amo Pero de lejito Quiero estar contigo Pero de lejito Gente como tú a mi lado Yo no la necesito Esto es pa' que mueva la chapa No la deje de mover Abusadora Y cuerpo el mosquito Que te picó Que de repente te dio pa' mí Ahora me llama la noche entera Diciendo Diz que no puede dormir Diz que te dio pa' mí Diz que estás puesta pa' mí Pero yo te quise en mi linda Y ahora estoy puesto pa' mí Rueda Como una goma Y busco otra gente por ahí Pa' que te lo coma Rueda Como una goma Y busco otra gente por ahí Pa' que te lo coma Por aquí paso Mira dónde va La que me votó Y ahora viene a roca Mambo Por aquí paso Mira dónde va Mírala ahí La que me votó Y ahora viene a roca Yo te quiero Pero de lejito Yo te amo Pero de lejito Quiero estar contigo Pero de lejito Gente como tú a mi lado Yo no la necesito Yo te quiero Pero de lejito Yo te amo Pero de lejito Quiero estar contigo Pero de lejito Pero de lejito Gente como tú a mi lado Yo no la necesito Látima un tipo Vivo pegamos Cantao y bote la llave Y a ninguno le vamos a dar la clave Ustedes no caben Este tiro es difícil Que lo falle Otra vez Nos quedamos con la calle Y aquí pal, 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 pal Que tenemos una villa Con pila de cuero Que se activan las mujeres Que nosotros estamos Ready pal matades ¡Pero! Que te freno yo De aquí pa'l party ball Party ball En to' la calle lo pedía Volvimos y cambiamos la sintonía Pero ahora en una villa haciendo olía La mujer la tengo haciendo vagabundería Aquí andamos duro de verdad Y eso to' los días El mamboteo lo pongo cuando compongo Es que lo mío tiene el grajo De un africano del Congo No me laden que yo solo me doy Los bermamy pongo las cengüillos, me la quitan y musomos Busta frengo tú, busta frengo tú Busta frengo tú, busta frengo tú Ey! no me fienes tu, yo te freino yo que no me fienes tu que te freino yo Busta frengo tú, busta frengo yo Busta frengo tú, yo te freino yo Ey no me fienes tú, que te freino yo que no me fienes tu que te freino yo Aqui pa'l party pa'l, party pa'l party que tenemos una bella con pila de cuero Que exclusiva a las mujeres que nosotros tomo ready pa'l matadero Y yo te quiero En este party no puede faltar la venezolana Tampoco la dominicana ni la colombiana Aquí está La María, ya llego con Juana y me d mike no se van hasta mañana Un barronca palomo, notas viendo qué quiere ofrecer el cromo Cuide con ese romo Que mi quillo y te la bajo como yo mo Amarrón que palomo No está viendo que aquí lo que pela es cromo Ey, cuida con ese romo Que mi quillo y te la bajo como yo mo Aquí bal, 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 bal. DJ charlos. El chusquiteo, fumeteo, targeteo. Molineo, molineo, molineo. Dale, te, 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 te. Dale, te, te, te. Dale, fumeteo, tarjeto. Mandias un devuelto que tenga pastillita amarilla de sour con creepy y un chin de marihuana Me gustan 18, lo buscan a nunca 12 porque hace rato ya pasé de rana Dime tú que te digo si soy el bajo mundo, si prendo uno yo ando sin rumbo De patrón a patrón, el que está paqueteando yo lo zumbo Y me da lo mismo, bébeme un colo, corazón Chukitén, 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 fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo El manguito lo tengo desconectado Gracias a la conne que me la ha dado pelado Ella se imagina, no sabe si me he buscado Pero lo que me he buscado, no hablo de eso porque lo tengo clavado Pito la cadena y montura Yo, yo en el ofrele bajando la hierba dura Desde el otro domingo en arte en pintura Ahora no estamos en chavio, eres popi, que cura El sofocat quiere que le dé un pedazo La loma la tengo en cuatro pedazos El kilo lo vendemos día a pedazos La vaina está bajando, loco tomo, loco tomo No hay gente La vaina está bajando, no se puede Cuando, soy zuliko tomo, no se puede Delяетos Nuestros convertidos No se puede Ni Ustedes ni mirando aprenden. Cuando más venga a la calle, esta audiencia sorprende. Ah, 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 ah. Me levanté dando nota. Ah, 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 ah. Me levanté dando nota. Ah, 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 ah. Te la estoy subiendo, ¿me está entendiendo? Estamos controlando el juego del Nintendo. Te estoy prendiendo con un bombillo. Ahora Jaraka tiene su brillo. Yo le repillo por la chanceta. Porque Jaraka llegó a la venta. Y ustedes están en la chancreta. Para buen ser y yo para buen tinta. Memes Mix. Tu página mini tequera. Henry Barberal. Ah, 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 ah. Yo tengo un novio que es mujeriego. Me cojo todo, lo cuero con él. Y tengo un padre que se empatilla y se tranca en la cabaña con su mujer. Una mañana de cincaterra e invito a fumar we. Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así. A ver. 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 ¡Suscríbete!